Vale, vale, vale. Importante. ¿Qué queréis? ¿Nos permites un minuto a Manu? Sí. Vale, vamos. Sí. Al piano, lo de la canción. Manu, un segundo, por favor. Que vayas un segundo. ¿De qué va esta? Ah, tú sabrás. Tú como quedas con gente sin decir nada. ¿Qué nota es? Era... Are we human o human? Necesitamos que nos concretes la nota del estribillo, por favor. ¿Por qué? Venga, por favor. Vale, va. Venga, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ahora, qué nervios. Cógelo y llévatelo. ¿Me lo llevo? Sí, a ti. Llévatelos todos. ¿Y cuándo me lo leo? Ahora lo llevo, cuando quieras. ¡Telo ahora! ¡Vale, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Está claro, está claro. ¡Lo tenemos! Ya está. ¡Qué nervios! ¡Misterios, ¿no? ¡Me he puesto muy nervioso! ¿Te han hecho un regalo? Me han hecho un regalo, unas notas. ¡No me las he leído, no me las he leído. Ah, pensaba que eran musicales. Unas notas. No se puede cochimerdear. Miramos un poco. Es que he visto que era... Ahora, ¿cómo os pasáis? Pero no están firmadas. Sí. ¿A dónde? Esta no. Pues entonces es de Miki. La única que está en catalán es de Miki. La que está en catalán es la mía, ahí está. Ah, no. Pues hay otra que no está... No, no. La que está en galego. Si tú te quedas conmigo, mejor que sea Miki. Luego me lo leo, luego me lo leo. ¡Eh! ¡Eh! Que se emociona. ¡Venga!